Hola, soy Cintia de la Vega y fui reina de belleza de México. Este certamen me dio la oportunidad de conocer hermosos lugares de nuestro país y la amabilidad de la gente con la que me encontré, conocí y conviví. Con esta experiencia pude abrir los ojos y darme cuenta que hay un México que sufre. Familias con una gran necesidad de creer en alguien que les permita salir de la pobreza extrema. Este primero de julio votaré por primera vez y lo haré por Andrés Manuel, porque creo en su honestidad y compromiso con nosotros los jóvenes. Infórmate y no te dejes engañar, no permitas que el poder de unos cuantos te confunda. Tener una cara bonita no es suficiente. Andrés Manuel representa el cambio verdadero para todos.